Bueno, vamos a hablar de una estratega dentro y aparentemente también fuera de la cancha para elegir los momentos siempre oportunos. Sin ninguna duda, Juan Román Riquelme que anunció su retiro definitivo de la actividad fue en el día de ayer y lo decís con buen tino porque justo Boca le había ganado a River y además entre las declaraciones más importantes que hizo tras su anuncio dijo que él quería ser presidente de Boca, que la verdad no se veía en un cargo como manager ni mucho menos como entrenador, con la exigencia del día a día, el trato con los futbolistas y demás pero que sí le gustaría ser dirigente y por qué no presidente de Boca Juniors. Declaraciones de Juan Román Riquelme con una carrera, hay que agregar algo más a la carrera de Riquelme en Boca, 388 partidos, 92 goles. En el Barcelona, 42 partidos, 6 goles. En el Villarreal, 145 partidos, 45 goles en Argentinos Juniors que incluyó el ascenso hace meses nada más, fue donde en definitiva se retira del fútbol. 18 partidos marcando 5 goles en la selección argentina. 51 partidos marcando 17 goles en Sub-20 y en Sub-23, 28 partidos jugados, 8 goles, el total 672 partidos jugados por Román, como lo va a recordar históricamente el hincha de Boca. Yo siempre le dejo la puerta abierta a la posibilidad de Riquelme, con 36 años y la verdad que entrenando prácticamente nada como pasó por lesiones y demás en los últimos 3, 4 años. Un hombre que en la cancha siempre marcó diferencias. Gracias Juan.